qué onda chicos antes de empezar con el vídeo quiero decirles que estamos a nada de llegar a los 50 mil suscriptores y cuando lleguemos estaremos realizando un sorteo de pasas élites o recarga de diamantes por ustedes muchachos así que compartan suscríbanse dejen su like y comentario ahí abajito ya saben vean todo el vídeo muchachos y continuamos chicos qué onda todo bien todo correcto aquí les traigo el vídeo del nuevo código que hubo hace unos momentos el cual es 2020 a ver copa amere ahí está todo en mayúscula por favor o si no no les va a coger nada porque había mucha gente que me dicen no no me coge nada por qué porque no los he escrito en mayúscula ahí está congratulations 30 minutos chicos para que les lleguen los premios a veces se demora más así que paciente si es que tú ya lo reclamaste y no te ha llegado tranquilo que no pasa de un día mínimo un día y ahí te llega ahí está de nuevo el código 2020 copa amere todo en mayúscula porfa y disculpen si es que se escucha un poquito de eco porque estoy grabando desde el baño ya que afuera los vecinos están haciendo bulla con música y luego me meten el copi pero bueno muchachos ahí está también vamos a reclamar los premios que nos dio en el evento de la copa américa pero primero déjenme cambiar de ropa porque ya con esta ropa ya estaba desde el año pasado prácticamente así que vamos a ponernos un trajecito que muchas personas querían tenerlo ahí está en lino para que veas ojo ahí bueno chicos vamos a estar reclamando los premios del evento de copa américa los cuales fueron entregados después de como 5 horas así que ya saben aquí está por ejemplo mira dos vouchers de oro dos de la look de arma dos de diamante y dos de la incubadora así que si es que no te ha llegado pues tienes que ser paciente porque si te llega de que te llegan los premios te llegan pero ya bueno ya saben dejen su like ahí compartan para que más personitas que no hayan canjeado el código lo canjeen y pueden reclamar los premios que estuvieron dando hace unos momentos en el evento de la final de la copa américa ya saben saluditos para todos, besitos en el siempre sucio no olviden activar las notificaciones y suscribirse que a los 50k estaremos haciendo un directo especial para sorteitos así que ya saben chicos nos vemos en un próximo video, bye